Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hoy hablaremos de algo muy curioso, y es el ejemplo de que cualquier contenido, si eres original, puedes ser todo un influencer. Hoy hablaremos de José Luis Sainz, alias Pepe Chuletón, un carnicero que regenta un negocio en Calahorra, España, desde hace casi 30 años, y que tiene una web desde la que da servicio a toda España. Un señor, con muchos seguidores en redes sociales. ¿Queréis saber más? ¡Vamoooosssss! INTRO Pues si chicos, hoy hablaremos de un señor, que tiene casi 25.000 seguidores en Facebook, 6.000 en Instagram, y que tiene vídeos en YouTube, con un millón de visitas. Unas cifras, que harían suspirar a cualquier micro-influencer. Pero no hablamos de un experto en moda, o del cantante del momento, no, no. Hablamos del propietario de una pequeña carnicería de Calahorra, La Rioja, José Luis Sainz Villar, alias Pepe Chuletón. Este empresario, proviene de una larga saga de carniceros. Su bisabuelo Julián, ya se dedicaba a la profesión en 1880. Un oficio, que fue pasando de generación en generación, hasta nuestros días. El negocio que hoy regenta, llamado La Despensa, data de 1991, y lo abrió a medias con su padre Carmelo. Años más tarde, Sainz ha sido nombrado autónomo del año por Cepime, y tiene la medalla de oro al mérito en el trabajo, que entrega a la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Y es que, a su carnicería de Calahorra, acuden en peregrinaje cientos de fans. Y el negocio, recibe pedidos online, de todos los rincones de España, e incluso, de varios países europeos. ¿Pero cómo se gestó este fenómeno? Pues bien, el punto de partida fue, la crisis económica. Pepe tenía dos empleados en la carnicería, y sabía que, bajo ningún concepto, los quería despedir. Así que, se puso a pensar, qué podía hacer, para reflotar el negocio. El primer paso, fue apostar por chuletones de primera calidad. Tanto de carne de buey, con certificado de autenticidad, como de vaca rubia gallega, y del valle de Lesla. Es decir, un buen producto, algo importantísimo. Y para ampliar horizontes, comenzó a anunciarse, en emisoras regionales, y a enviar pedidos a domicilio. Y aquí, empezó el marketing. Qué importante es el marketing. Y entonces, tomó lo que probablemente, haya sido la mejor decisión de su carrera, entrar en las redes sociales. Y se encargó él, personalmente, sin ninguna formación. Si si, y es que, al final, todo es lanzarse. Otra cosa importante, fue la diferenciación. Algo importantísimo, en cualquier negocio. Así la carnicería, vende todo tipo de preparaciones, o cositas ricas, tal y como figura en su página web. Entre las que se incluyen, hamburguesas de gin tonic, o de queso azul y regaliz. Productos, que no fueran fáciles de copiar. Dedicando mucho tiempo y creatividad. Porque nada sale, a la primera. A base de prueba y error, se consiguen combinaciones interesantes, como él mismo afirma. Finalmente, el gran despegue de la compañía, se produjo en 2015, que fue cuando abrió el negocio online, pepechuletón.com. Desde entonces, las ventas se han multiplicado por cuatro, y la carnicería cuenta ya, con seis empleados. Para que veáis, incluso Pepe ha recibido peticiones, para comprarle la marca. Cosa que él mismo dice, que no piensa hacer. E incluso, también, ha recibido ofertas, para abrir franquicias. Además, cuando la OMS advirtió, de los peligros de la carne roja, en 2015, José Luis Sáenz, tenía todo su dinero invertido, en chuletones, que maduraban en sus cámaras frigoríficas. Y claro, había visto como las vacas locas, y la gripe aviar, se llevaron por delante a muchas carnicerías, y se temió lo peor. Así que, decidió grabar un vídeo, reivindicando, el carácter natural de sus productos. ¿Y qué pasó? Pues que el vídeo se hizo viral, y superó las 100.000 visitas. Y si os fijáis, en su canal de YouTube, tiene varios vídeos, con más de 100.000 visualizaciones, e incluso uno, con más de un millón. Para que veáis, la importancia de YouTube, en vuestra estrategia de social media. ¿Qué os parece? Y esto, me recuerda un poquito, salvando las distancias, al famosísimo Nurret Gokse, apodado Salvae, un excéntrico chef turco, con millones de seguidores en redes sociales. ¿Os suena? Para quien no lo conozcáis, Salvae, se caracteriza, por su peculiar forma, de ponerle sal a la carne. Cuando la carne está lista, Nurret Gokse, comienza su performance. Con sus típicas camisetas, de cuello abierto, y gafas de sol, el excéntrico chef turco, deshuesa y pica los filetes, ha acompañado cada corte del cuchillo, con una cadencia rítmica, y un llamativo movimiento corporal. Y luego viene el clímax, por el que ya se hizo viral, y conocido, en el vasto mundo de las redes sociales, en enero de 2017. Coloca la mano en forma de cisne, y casi con desdén, lanza de forma caprichosa, granos gruesos de sal de mar, sobre la carne cortada. La actuación, con que acompaña el servicio de la sal de cada plato, ya le valió el sobrenombre de Salvae, y su fama, le ha acompañado para abrir restaurantes en Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami y Nueva York. Nacido en 1983, e hijo de un minero de carbón, Gokse, vivió la mayor parte de su infancia y juventud en la pobreza. De hecho, no pudo pasar de la escuela primaria, por la delicada situación financiera de su familia. Según contó en una entrevista con la cadena NBC, a los 14 años, comenzó a trabajar en una carnicería, y los cortes de carne que aprendió a hacer allí, marcarían después su destino. Pero su salto a la fama internacional, se dio casi por accidente, a inicios de 2017. Fue entonces, cuando un vídeo publicado en redes sociales, le mostró por primera vez, cortando sugerentemente la carne, y espolvoreando teatralmente la sal, y el vídeo se volvió viral. Desde entonces, sus imágenes y vídeos preparando la carne, para celebridades de todo el mundo, desde Leonardo DiCaprio, David Beckham, hasta Beyoncé, han corrido de un tiempo a otro por las redes sociales. Pensad, que ahora tiene 18 millones de seguidores en Instagram, y sus publicaciones tiene millones de likes. Así que, si pensáis, que no tenéis nada que enseñar a la audiencia, seguramente estés muy equivocado. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo puedes poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!